Buen día, tiene que ser un buen día, confiemos en que lo sea. Soy Javier Aguirre, esto es Ahí nos vimos, el podcast de pantallas, de cosas para ver, del No, de Página 12. No quería venir con las manos vacías, así que te traje varios videos para que conozcas a un artista argentino muy especial. No solo artista, también gestor cultural, docente, intrépido, aventurero. Por otro lado, estoy hablando de Pablo Montiel, músico tenaz y sensible, intelectual, pero auténtico, latino en el mejor de los sentidos, líder de varias bandas en el under de fin de milenio pasado y de inicio del corriente milenio. Excelente y muy generoso dador de oportunidades, eso lo sé en carne propia. Acarició cierta popularidad musical al frente de Mondo Hongo, su último grupo antes de ser solista, que supo recibir bendiciones de Lalo Miro, de Alex de la Iglesia, y llegó a las radios con una versión maravillosa, chacarera, achacarereada de La Isla Bonita, de Madonna, o con su máximo hit propio, una irresistible fábula criptozoológica, litoraleña, llamada Killer Suruby. Todos los links los dejo acá abajo, claro. Bueno, y tuvo también una experiencia solista como cantautor con dos discos muy delicados, muy sensibles, discos en serio, llamados La Belleza del Gesto y El Eje del Mar. Género, no te vayas campeón. Compartimos equipo de fútbol durante 10 años con Pablito Montiel, jugamos juntos, yo defendiendo, él era siempre el 9, y los amigos, bueno, lo recordaremos siempre así, encarador, valiente, guapo, con mucho, mucho corazón y peleándolas todas, incluso las imposibles.